Música Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Soy Tato Motero y este vídeo va dedicado a todas aquellas personas que votaron en la encuesta de Youtube Que querían ver los vídeos de dinero Así que chavales, no habéis dicho nada de que los vídeos de dinero sean para vosotros Yo lo que quería preguntar era quién quería ver vídeos dando dinero Y como un gran porcentaje habéis votado que queréis ver vídeos dando dinero Pues me metió en cualquier sesión pública y aquí chavales voy a dar dinero a todo el que me lo pida Era un monstruo de verdad, de bebo ¿De feo? No, no, es yo que es de buena persona y creaste el Youtube y todo hermano A ver si nos llega aquí otro hack de esos que nos pille la Play Siempre me pasa igual, que me canto una pública Sí, sí, yo he visto todos los vídeos, estoy entrando en una pública y todo el rato con el ando, votándote A ver Joni Joni para el coche, para los demás El video es el que, en el que te hacía hacer el juego de la rata Mira, mira que vicio tiene, esto que vicio tiene con el cargo vos Pero si tienes algo Pero si tienes algo Que yo te, como uno Aaaa Joni ¿Te atropello? Joni Joni Dime Dime ¿Dónde está Joni? ¿Dónde está? 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 ¿Cómo te llamas en Instagram? ¿Yo ya no quiero Tato? A ver, a pediros al aeropuerto, lo que queráis, pastuki Airon vente para que Byron Al aeropuerto Wow vente para que Byron Si al aeropuerto que tenemos un youtuber Byron ¡Voy, voy, voy! ¡On se un guapo eh! ¡Cuidado! 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 ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Ya! ¡Ya me la golpearon! ¡Ya me la golpearon! ¡Ya me la golpearon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Han muerto! ¡Han muerto a gusto, eh! ¡Porque han muerto corriendo dinero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La sangre firme! ¿Y la piscita esa? ¡No! ¡Polimón! 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 ¡El masturbado va por él! ¡Va por el masturbado! ¡Van ahí! ¡Ah! ¡Pasó! ¡Una cosa! ¡Si! ¡Hay un mal menú! ¡Que hay un mal menú! ¡Que hay un mal menú! ¡Ah! ¡Si! ¡¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡No se llama el menú ese! ¡No se! ¡Ayer me entierre yo! ¡Me entierre yo ayer! ¡Es que estás corriendo! ¡Si! ¡Eso está corriendo! A mi me dijo un tio que... ...que le habían bajado el... ...totas las habilidades al mínimo y después... se lo volvieron a subir al máximo aquí en una sesión ¡Claro! ¡A mi me pareció muy raro eso! ¡A mi me bajaron las habilidades! ¡Saluda! si se lo va a hacer si se lo va a hacer no me hagas así con esos músculos mira si se lo mira si se lo mira mira si se lo mira se va a mostrar que tampoco se puede poner un minuto un minuto un minuto mira la cosa todas las páginas todas las páginas que hay algo mas fácil no hay hacking señores no hay hacking si soy yo no a ver el hacker se llama se llama se llama Johnny Zaragoza a pedirle a él todo mandarle un montón de mensajes por privado que os echa cuenta y os da dinero y además os echa cuenta gratis el Johnny Zaragoza si lo matais señores si matais al Johnny Zaragoza o no señores si me matais no es que he muerto pero no ponía que me haya matado nadie que era a que salía así a que salía así no llego al aeropuerto ni de coña cada vez que me teletransporto me mata alguien me cago la leche oye Tauro cierra el menú al favor que voy para allá cuando este cerrado voy y ya después lo abre no llego nunca ya vamos me gusta la mala suerte la mala suerte de pegar un pollitazo justo en el momento que yo me teletransportado delante suya sabe que mala suerte de leche dime luego luego bajo vale sube que arriba coge tu un helicóptero no no yo estoy por detrás la mala suerte bueno que la mala suerte Sandra era muy vengativa Sandra la Sandra es muy vengativa tío en el aeropuerto hay un youtuber que esta haciendo un video directamente me voy a cambiar me voy a cambiar ya me voy con los colegas me parece a esposar no tienes que venir tu solito si tenes que venir solito 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 porque el transporto a ti los demás van así a mi también a mi a mi que va en orden a mi que va en orden que va en orden a mi que va en orden a mi queffen probou para que lo mata? sepas? no estaba haciendo nada septa lo No sé dónde estaba Castro Y lleno de celos ¡Adiós! 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 ¡Es como que no están en el aeropuerto! ¡Ah, sí, sí, sí! Está arriba, encima de Langar ¡Adiós! 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 Lo siento chicos, me había quedado dormido porque para mí eso de dar dinero es tremendamente aburrido ¡Adiós! 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 ¡Nada! ¡No quiero nada! ¡Ya lo he visto algún vídeo tuyo! ¡La verdad! ¿Cuál? ¿Cuál has visto? ¡Venga! ¡Adiós! ¡Méjale Gairon! ¡Méjale Gairon! ¿Cuál has visto? ¡Oh, te voy a expulsar chaval! ¡Nada, nada, nada! ¡Que lo metieras! ¡Que lo metieras! a quien dice que vas a expulsar? a jocitos, no, escucha, mandalo a la isla que esta arriba a ver todo el mapa, a las vacaciones no tanto como dices tu, con todo pagado, exacto, exacto, a las vacaciones de verano, ha visto como si se suscita tu canal tío, si, si, cierto, cierto, ah, la han mandado ya, mira, la han mandado, esta arriba, esta en la isla con todos los gastos pagados oye, oye, quereis que os ponga la nieve aquí en el mapa oye, venga, 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 venga a ver, espéte, a ver como se activa esto vamos a evacuar, va, no todo el mundo lo ve, pero lo voy a intentar la nieve, pero no la nieve de la que se esnifa vale la veis es nieve por la lengua en el suelo verás como es nieve cuidao, 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 cuidao yo se lo que no hicieron pero chico, me voy en el incómodo de los chupos que nos disparan, que nos disparan yo, 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 cabrones a la porra, venga, eso por dispararme todavía estoy aquí con esto os deseamos muy felices fiestas de parte del equipo de grabación posi, jordi, que nos dejó ya no estar en el equipo de grabación quinsana, que ya no eres el último quinsana doblete, sespin zombic, que es zombic y tato motero así que chavales, muchas gracias por estar en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo es esto, es esto, es tu estado, amigos liderazgo